Y precisamente hablando de seguridad, la Policía Nacional persigue activamente a los hermanos Omar y César Alejandro López Méndez, acusados de varios hechos delictivos y quienes nuevamente escaparon de las autoridades en la comunidad Hato del Yaque, en Santiago. Claudia Rodríguez nos cuenta más en la siguiente historia. La institución del orden explicó que Omar y César López Méndez, junto a otros dos, chocaron una ambulancia en Hato del Yaque, Santiago, y que tras los vecinos dar la voz de alerta, llegó una patrulla, pero inmediatamente emprendieron la huida. Andan con fusiles, la policía continúa en la persecución de esos criminales. El jefe de la policía, Manuel Castro Castillo, advirtió a los hermanos, quienes tienen un amplio historial delictivo, a que se entreguen por la vía que entiendan pertinente. Castro Castillo dijo que varios equipos de la institución andan tras los hermanos. Acusados, entre otros hechos, de matar en febrero pasado un teniente coronel del ejército en Moca y de herir a un agente de la institución en Santiago. El jefe policial habló tras inaugurar en Cambita, San Cristóbal, un destacamento. Al tiempo de dejar en funcionamiento el operativo Navidad Tranquila, el patrullaje fue reforzado en esas zonas, con 35 motocicletas, 7 camionetas más y 200 agentes. Desde el día de hoy, prestarán su servicio en el sistema de patrullaje efectivo por cuadrante en los principales sectores de la provincia de San Cristóbal. Manuel Castro Castillo insistió en que la tasa de criminalidad ha disminuido luego de la ejecución del Plan de Seguridad Ciudadana y el Sistema 911. Claudia Rodríguez, NCDN. Gracias por ver el video.